Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos corazón roto ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días y reíamos bailando un vals ¿Cómo una persona puede cambiar tanto en menos de un compás? Desorar borrachos y decirte amo a ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormía en la casa anoche Es evidente se te nota en la piel, tienes rastros de hacer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suza Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué L-O-C-K ¡Y qué locura! Ya no cierro las puertas Y tú me recuerdas que todo se va Y aún así respiro, si lo pienso en frío Esperando que no sea verdad Has convertido en piedra una casa sin pena y en oscuridad Un cuarto vacío que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de esas, haciéndome de frente, puedes contestar Porque había dos besos en la mesa, pero...